Hola familia buenos días, que tal vez tu contacto, por ciudad de Valencia. Buenos días, les saluda Marcita Leal de Santos. Buenos días, familia, que tal vez tu contacto, por ciudad de Valencia. Hola, hola, hola. ¿Cómo están José Luis Amarón? De Santos, California. Buenos días, familia, que tal vez tu contacto, le voy a Navidad de California, bendiciones. Buenos días. Buenos días, en San José, California. ¿Qué está pasando con las líneas que se ve ahí en el 10, pero que alguien puede controlar ahí? ¿No hay que pasar? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con el 10, pero 5 años, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños? Sí, familia, muy buenos días. Vengan a ustedes, les hagan nuestro pantaje. En la ciudad de Cualicera tenemos algún problema. Hay una información ahí, unas palabras en inglés. Vamos a tratar de llevar este lato, si alguien me puede ayudar. Hola, José Luis y Margarita, ¿me escuchan? Si podemos controlar esta llamada con esta interrupción. Buenos días, señor Néstor. Le saluda Marcela Leal. Marcela, muy buenos días. ¿Tú no sabes controlar esto? ¿Hay algo que se está interrumpiendo en la conferencia en inglés también? Sí, déjenme entrar. Voy a entrar yo con el... Yo le ayudo. Ok, gracias. Néstor, buenos días. Hablas Felicitas de Formes Vida. Buenos días, Felicitas. Bienvenida a esta conferencia de esta mañana. Vamos a tratar de controlar esta llamada. Hay una interrupción ahí, como una conferencia en inglés. Vamos a tratar de arreglar eso. Pues gracias a todos los que están conectados. Si alguien más no ha dicho su nombre, por favor. Buenos días, soy Bárbara Burdeño de Alhambra, California. Bárbara, California, presente. Bienvenida. Buenos días, soy Bárbara Burdeño de Alhambra, California. Bienvenido, bienvenido. Dios los bendiga, muy buenos días. ¿Quién se va a dar a su cramento? La cramento, siempre presente en esas conferencias. Bienvenido, buenos días. Pablo Arteaga, Los Ángeles, California. Buenos días, señor Néstor. Pablo, amigo mío. Un abrazo a la distancia, hermano. Bienvenido. Gracias, gracias, madre. Buenos días, Margarita, de Daypoint, California. Margarita, buenos días. Bienvenida a la semana. Buenos días. Gracias, señor Néstor. Buenos días. Gracias por estar usted aquí en esta llamada. Un gran líder, una persona visionaria. Un hombre con muchísima experiencia. Yo estoy muy contenta de que usted sea parte de la familia. Estamos aprendiendo muchísimo de usted, Néstor. Y pues es un placer, de verdad, aprender de usted. Estamos cada martes esperando su llamada para saber qué es lo que nos tiene. Siempre nos da cosas bien importantes para crecer nuestro negocio. Señor Néstor, muchas felicidades y gracias por este día que nos va a compartir su enseñanza. Muchísimas gracias. Buenos días. Margarita, ¿crees que podamos hacer algo con esas voces que se oyen en inglés? Claro que sí. Voy a dominar yo la conferencia. Le voy a poner la clave que tengo que poner para conferencia de pregunta y respuesta. Y ahora que usted va a hablar, solamente ponga asterisco 6 y lo vamos a escuchar todos. Permítame un momento. Sí, bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a la conferencia. Buenos días, Néstor. Muy buenas tardes. Claro que sí, señor Néstor. Lo estamos escuchando. Esperamos su conferencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y como dijo el gringo, yes. Una vez más estamos aquí para hablar de cosas que nos pueden llevar a otro nivel. Como dice Margarita, como dice Memo. Vamos con toda la familia. Las cosas que están pasando son maravillosas. Muchos testimonios de dinero, de salud, promociones. Bueno, pues en tus hermanos acá. La señora Memo Sáenz estará presente con nosotros en nuestra conferencia de hoy en la tarde. Felices de la vida para recibirlo aquí y pues aprender de él y contagiarnos de su entusiasmo. Bueno, familia, vamos a hablar de cosas importantes. Miren, muchas veces nos preguntamos por qué el éxito hoy no llega con nosotros. Muchas veces estamos en esa duda. Estamos por qué si trabajo tanto, por qué yo no y por qué hacer sí. Y bueno, he descubierto algo que les quiero compartir, familia. Es algo impresionante. Y tú estarás de acuerdo, mira, el otro día estábamos viendo unos árboles aquí en el Valle Central. Pues hay mucha fruta, hay árboles de netarines, ciruelas, manzanas, bueno, hay almendras, hay mucha fruta. Estamos viendo un durazno hermoso, un árbol grande, unos frutos dulces, sabrosos, duraznos que parecen manzanas de grandes, muy hermosos. Y me estaba preguntando yo por qué, por qué ese fruto, por qué vemos esa hermosura. Y bueno, yo soy un agricultor que trabajé mucho tiempo sembrando pues algodón, trigo, maíz y todo. Y yo mismo me respondí, yo tengo la respuesta para esa pregunta de por qué hay frutos tan hermosos, tan bonitos. Y tú estarás de acuerdo que el fruto del árbol, el fruto que vemos es resultado de lo que no se ve. Esa es la práctica que voy a hacer ahora. El fruto que se ve, lo que se ve es resultado de lo que no se ve. Vámonos a la raíz del árbol. Las raíces son a veces más grandes que la copa del árbol, porque es la manera que la planta recibe los nutrientes y recibe todo lo que necesita para que ese fruto sea grande. Entonces, es indiscutible que lo que se ve depende por el resultado de lo que no se ve. Ok, entonces si eso lo trasladamos a los seres humanos, es igual familia, es igual. Cuando tú ves a personas que tienen éxito, tanto de dinero como de amistades, como de felicidad, gente que ha cosechado muchos éxitos, muchos amigos, su familia está bien. Eso que se ve, eso que se ve, es resultado de lo que no se ve. Esa persona trabajó en lo que no se ve para tener ese resultado que se ve. Es como otra lengua, pero miren familia, lo voy a explicar. Las personas de éxito trabajan por dentro de sí mismos. ¿Cómo trabajan? Trabajan, trabajan con actitud positiva construyendo el ser. El ser es lo que tú quieres, lo que Dios creó. Lo que ese ser hace depende de qué tan grande eres por dentro, qué tan grande eres como persona. De ahí sacarnos cuenta que nosotros hacemos cosas por la programación que tenemos en nuestra mente. Y aquí una cosa. La programación que tenemos nos lleva a pensamientos. Esos pensamientos nos llevan a sentimientos. Esos sentimientos nos llevan a acciones. Las acciones nos llevan al resultado. Y aquí está lo que yo quiero que atendamos este día. ¿Qué programación tengo yo? ¿Negativa? ¿Positiva? ¿Yo qué pienso del éxito de los demás? ¿Me dan envidia? ¿Me dan coraje los ricos? ¿O me da felicidad y me da alegría y yo felicito y bendigo la riqueza? Bendigo al exitoso. Si tú sientes envidia, si tú sientes coraje porque él sí y tú no, esa programación que tú tienes te va a llevar a los pensamientos de envidia, de odio, coraje, egoísmo, queja, crítica. Y tus sentimientos van a ser de esa manera. Tus acciones van a ser de esa manera y tus resultados terminarán negativos. Mira, si fuimos programados por palabras, por imágenes, también podemos ser reprogramados por palabras y por imágenes. Si tú fuiste maltratado, golpeado, si tú fuiste humillado, si tú sufriste de bullying en la escuela, que tú no eres para nada, eres un burro, tú no aprendes, tú esto, tú lo otro. Es la programación que la vida te dio, no solamente las personas, sino el ambiente que te rodea. O sea, cuando tú intentas algo y no lo puedes lograr por diferentes razones, tú cada vez estás pensando, yo no puedo, yo ya sí me voy a quedar, yo nací para rico, yo nací estrellado. Y entonces uno mismo empieza a programarse con esas cosas negativas. Entonces nuestros pensamientos son negativos, nuestros sentimientos son negativos y nuestras acciones negativas y los resultados son negativos. Es un proceso, familia. Esto lo vamos a estudiar un día que tengamos oportunidad personalmente, porque tenemos que poner algunas gráficas también y algunos dibujos y eso para mejor comprensión. Por teléfono es un poco difícil, sin embargo, yo sé que tú me vas a comprender que nuestra programación nos lleva a los pensamientos, los pensamientos nos lleva a los sentimientos, los sentimientos a las acciones y las acciones a los resultados. Ok, ¿cómo vamos a cambiar esta programación que yo tengo? Primero, tenemos que saber que si los resultados que tenemos no son los resultados que yo quiero, entonces quiere decir que yo tengo programación equivocada. En el multinivel, en el negocio que estamos participando, hay muchas cosas que nos pueden reprogramar. Por ejemplo, nuestro equipo. Esas palabras tan amables de parte de Margarita que viene y me dice un hombre que está levantando un liderazgo. Simplemente yo estoy trabajando y haciendo las cosas que ellos me están enseñando. Yo estoy haciendo las cosas que estoy aprendiendo de Margarita, de Memo, de Mel y de Mijín, de Prisci, de Marcela Leal, de Betty Magallanes, de José Luis, de toda esa gente con la que yo me he rodeado ahora. Mira, esas personas están cambiando mi programación y me dicen, Néstor, tú puedes, tú mereces lo mejor en la vida. Y esa programación me está llamando a tener pensamientos positivos y digo, oh, yo puedo hacerlo. Yo puedo formar parte de este equipo grande. Yo puedo continuar aprendiendo. Esos pensamientos me llevan a unos sentimientos de decir, yo tengo que ayudar a los demás, yo tengo que tener amor por los demás, compasión por los demás, confianza en los demás, voy a ser amable con los demás, voy a ser la rey, a compartir mi alegría, voy a tener confianza en ellos para que ellos confíen en mí también. Y entonces las acciones son diferentes. Entonces yo voy con alguien y le platico del proyecto, él se conecta con mis pensamientos positivos, con mis sentimientos, y él quiere actuar igual que yo y juntos empezamos a tener resultados diferentes, resultados positivos. Esa es la situación en la que tantos años nos hemos acosado. Mira, no somos culpables de la programación que tenemos, no somos culpables de la programación que tenemos, simplemente hemos sido programados por la vida. Por ejemplo, yo vi trabajar mucho mi papá, él salió adelante a pulmón, a lomo, él trabajó con su fuerza física y logró llevar algo a la casa y llegó a tener muchos éxitos. Sin embargo, los éxitos que él tuvo no fueron los suficientes para el esfuerzo que él puso. Entonces, yo estoy programado a que tengo que trabajar igual que mi papá para tener este resultado que mi papá tuvo. Y empiezo a tener, no que mi papá fuera malo, simplemente él fue lo que él aprendió, así lo programaron, igual yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, de repente nos vemos atorados, nos vemos atrapados en el empleo, por ejemplo, pensando que es la única forma. Incluso yo saludo a gente todavía, amigos míos, y los saludo. Hola, ¿cómo te he ido? Pues aquí trabajando, pues no queda de otra. Esa es programación. Familia, sí queda de otra, sí hay de otra. No sé si te ha pasado, saludas a algún amigo, ¿cómo te he ido? Pues aquí trabajando, pues no hay de otra. Familia, sí hay de otra, esa es la buena noticia, sí hay de otra. Pero tenemos que reprogramarnos y asistir a los lugares, reunirnos con personas que tienen la programación que yo quiero para tener los resultados que ellos tienen. Esa es la clave. Me gusta mucho cuando dice, Memo, a mí me gusta juntarme con la gente que tiene lo que yo quiero tener. Es la manera que podemos continuar adelante. Es la manera que podemos reprogramarnos. Entonces, si tú estás todos los días conectado a estas conferencias, si tú asistes a todos los eventos que te promueva tu líder, si tú haces las cosas correctas, si no te desconectas con la fuente que te da esa nueva programación que te va a llevar a tener nuevos pensamientos, que te van a llevar a nuevos sentimientos, y vas a hacer cosas diferentes, y vas a tener resultados diferentes. Recuerda cómo empecé, el fruto que se ve en el árbol, el resultado de lo que no se ve, de las raíces, de los nutrientes, de los fertilizantes, de los fertilizantes, de lo que hay abajo. Los resultados que se ven en tu vida, los éxitos, los frutos que hoy tienes han salido de lo que no se ve, de lo que está dentro de ti. Yo te conozco, te saludo, hola, ¿cómo estás? Me llamo Néstor, me llamo Juan, vamos, yo gusto, Juan. Te estoy viendo por afuera, que eres güero, que eres alto, que eres chaparro, que eres moreno, que eres cachetón, que tienes bonitos ojos, que es lo que estoy viendo, lo que está afuera. También estoy viendo el carro que tú manejas, la casa donde tú vivas y todo. Entonces, cuando yo te estoy conociendo, yo empiezo a ver lo que hay dentro de ti. Entonces puedo ver lo que hay dentro de ti. Tu vocabulario, tu manera como te comportas ante la gente, todo eso. ¡Wow! A mí me da miedo. A mí me da miedo a veces cuando razono estos principios de éxito, digo, ¡Wow! Me estoy descubriendo porque cuando yo actúo de cierta manera, la gente me está conociendo, como estoy por dentro también. Igual, tal vez ya no estoy tan peor como estaba antes, porque yo ya sé que tengo que reprogramarme, y para reprogramarme tengo que empezar a mirar gente que tiene el resultado que yo quiero, y empezar a cambiar mi programación, a saberme comportar ante el éxito. No ante las personas, ante el éxito, ante el resultado que yo quiero. Entonces, también una de las maneras de programarnos es vestirnos para el éxito. Cuando tú me has visto los eventos, lo que yo llevo puesto es lo mejor que tengo. Yo siempre cuando voy a una reunión, saco mis mejores platitos. No son los que yo quiero, un día los tendré. No son los que yo quiero. Pero lo que te quiero decir es, que no voy a ir en chanclas, no voy a ir en camisetas desmangadas a una reunión de té. No. Y voy a ir recatado, limpio, pueden estar los platitos ya descolados, pero bien limpiecitos, pajaditos, ¿entiendes? Los zapatos, bueno, pues pueden estar rotados, pero por lo menos quitarle la tierra. Esas son las cosas que empezamos, que tenemos que empezar a hacer. Programarnos para el éxito. Conectarnos a la fuente que nos programa para el éxito. Ese es el valor que tienen los eventos que promueven nuestra línea de auspicio, nuestros líderes. Mucha gente nos dice, oye, ¿30 dólares? ¿Quiero todavía pagar el gasolina para ir hasta allá? ¿Tengo que estar ahí? Es que no hemos comprendido que ese evento te va a programar para el éxito. Ese evento te va a programar para que tu fruto sea el que tú quieres y el que tu familia merece. Mucha gente, para no cambiar su programación, para vivir en el conforto en el que estás viviendo, vienen y me dicen, Néstor, yo estoy bien. Yo estoy bien. Tengo mi trabajo en seguro. ¿Va? El gobierno me regresa 3, 4 mil dólares al año. Yo estoy bien. Yo, esto que voy a decirles, se lo he dicho a gente a la que tengo mucha confianza. Por ejemplo, a uno de mis hermanos le platiqué. Yo le voy con este negocio y le digo que puede tener un ingreso a esta y que puede tener mejor salud. Él me le echaza y me dice, no, yo estoy bien. El doctor me está mandando ahí unas pastillas con la diabetes y yo estoy bien. Yo le tengo mi trabajo en seguro y yo estoy bien. Y yo le dije un día a mi hermano, oye, ¿ya le preguntaste a tu esposo si está bien donde la tienes? ¿Ya le preguntaste a tus hijos si están bien a donde los has llevado? Si están bien en esta casa que les han dado, si están bien en este estilo de vida que les han dado, peló los ojotes y dice, wow, Néstor, tienes razón. Siempre hay una manera mejor de estar. Si tú te rindas, hasta ahí llega todo. ¿Me siguen escuchando? ¿Margarita? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Es que hubo un ruido aquí raro en el teléfono, creí que se había cortado. Ok, entonces estamos hablando, familia, de que nosotros somos el resultado de lo que no se ve. Tenemos que trabajar en nosotros, adentro de esos eventos, esas conferencias que tenemos por teléfono, nos ayudan a reprogramarnos y por lo tanto a tener resultados diferentes. Tenemos que crecer por dentro. A mí me gusta mucho cuando dicen, Memo, yo tenía mi trabajo, mi negocio, me iba bien. Bien.